Hola, me llamo Dylan, tengo ocho años y estudio en el Colegio Centro Educativo Cristiano. El Señor es mi pastor. Y aquí es mi cuarto. Yo tengo un perrito que se llama Bobby. Y esta es mi cama y a mí me gusta jugar mucho. Tiene cinco meses y es muy bonito.